Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vlog, mis chicas y chicos, pues aquí andamos en la casa de mi cuñado. Ya son las 8 de la noche, no había podido grabarles, no había podido hacer ningún vlog, pero bueno, mis amores, aquí les grabo un poquitito. Aquí estamos, miren, vamos a freír unos elotitos. Déjenles muestro. Vamos a freír unos elotes, adorar unos elotes o azar unos elotes, no sé cómo se dice, pero vamos a... Volteé a la cámara para que miren el fuego. Miren, aquí vamos a hacer unos elotes bien ricos. Aquí anda mi cuñado poniendo la lumbre. Wow, la fogata. Mirenles, mirenles, estaba grabando la lumbre y miren cómo está. Nada más que corté tantito para limpiar la cámara porque estaba un poquito sucia. Vente, papá. Miren, aquí está mi corazón viendo la lumbre. Sí, mi amor, diles, hola, diles, aquí estoy. Diles, estoy viendo el fuego. ¿Me da, mi amor? Sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Van a freír unos elotitos para comer rico? Mmm, yummy. Miren, ahí están ellos sentadillos platicando. El bebé viendo la lumbre. Mira, papi. Mira, papá. Mira, papi. Pueblo con las brasitas, ponle una parrilla de alambre y luego echarlos ahí, ¿no? Pues la parrilla de los elotes. ¿No? No, poco a poco hasta... Aquí están ya estando los celotes. ¿Eso ya está en día? No, nomás falta un poquito. Oh, le están quitando como la... La hoja, ¿no? La hoja, sí. ahí mismo que al cabo son como hermano mira pues yo te diré que ya casi están ya casi ellos los veo ya como para cerrarles el diente yo la neta que si si no lo poníamos caliente pues se caen los dientes y se tolan ahí ya se durmió mi bebé precioso latoso préstame las llaves baby para traer el portabebé para acosarlo hay una cobijita oh mi amor nomás agarre como estos que están los que están más amaneciendo no pues todos ya están a ver ese dorado este es uno más doradito si seguro mire como este a ver nomás está un poquito quemadito ahí no me importa entre más quemado mejor dijo y bien dulce también dulce over chile verde jaja 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 que este lo encontramos como si un animalito lo hubiera mordido, pero dice mi esposo que no lo tire, que le corte el pedacito y este sirve. Corté los tomates un poquito ya medio nada más rayados porque si los meto aquí se maduran súper rapidísimos. Y miren nuestro chile, ya están súper grandísimos, maduritos, riquísimos. Ahorita voy a hacer una salsita con estos chilitos, voy a hacer una rica salsita, me voy a poner a recoger, a hacer comida. ¿Cómo estamos? Diles papi, diles cómo estamos. Hoy chicas y chicas nos levantamos con un ruidazo, escuchábamos un ruido bien súper grande y decíamos pues qué será, pues qué será, pues nada, miren allá en la escuela están poniendo, allá en la escuela están poniendo los aires centrales, creo, si no me equivoco. Están trabajando allá, miren. Y aquí va mi esposo que también anda trabajando. Sí chicas, ese fue el ruido que nos levantó hoy. Bueno, ahora sí nos vamos, yo y el Juan Carlitos, ojón, 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 este niño, ojón, precioso. Nos vamos a ir mi bebé a hacer un desayunito, una comidita rica porque él ya trae hambre. ¿Verdad papi? Sí, sí. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo, mi amor, qué lindo, mi vida. Miren, como pueden ver, aquí ya estamos recogiendo los frutos de nuestro esfuerzo. Ya mi esposo vino a recoger los tomates rojos, medio rojitos, porque todavía no están súper rojos, pero, ay, tú de qué te ríes, mentira, yo, y tú de qué te ríes. Hay mucho tomate, hay mucho tomate rojo, a mí, sembrado, pero está verde todavía. Miren los tomatotes, aquí están más, ahí hay más. Y hay mucho, pero está verde todavía, esto. Miren acá. Demasiado hay adentro, pero, toda no se madura. ¿Cómo no irá? Sí, ya, medio, medio madurito. Bueno, es tu camisa y estaba sacándola al niño. Tiene este, ok, el niño. Y lo que también tengo son sandías, miren, unas sandías. Esa está chiquita, pero hay otra que ya está más grande. Y se encuentra... Oh, no se va a alcanzar a ver, ahí, miren. Ahí, ahí. Ya está más grandecita. Y los pepinos, pues, todavía no, ¿verdad, baby? Unta la planta, unta la mata. Aquí está. Y los chiles, también ahí están. Pero apenas están, todavía no, como los sembramos tarde, la guía de los pepinos, la sembramos tarde, todavía no se da. Ahí hay chiles ya, y también hay esta otra mata de chilitos, que estos chiles están súper picosos. Esos chiles están súper picosísimos. Mira, el tomatote grandote ese. ¿Según plantamos jalapeño? ¿Dónde te da un jalapeño? Pues no sé. Plantamos también jalapeño y güerito y... Pero no sé dónde están. ¿Será que el tomate las atrapó? No, ese es largo. Ese es como para arriba aquí. Este es largo también. Este es otro largo. Pero habíamos agarrado jalapeño, baby. Este es otro largo. Y ese es largo, ¿ya? Y aquí estoy afuera, entretenida con mi bebé. ¿Verdad, mi amor? Sí, te vas a echar el agua en la cara. Hola, mi amor. Están jugando, mis chiquitos. Con algo tan simple y se entretienen. Aquí mi trabajador estrella ya acabó aquella parte del cemento. Miren, como pueden ver, quedó muy bien. Miren, ahora lo que está haciendo es abrir la tierra porque va a poner una ventana grande. Creo que ya les había comentado, ¿verdad? Va a poner tres, pero ahorita está trabajando en esta. Dice que quiere bajar esas libritas de más y se puso atrás. Chicas, ¿se acuerdan que andamos trabajando acá afuera? Miren, pues nos agarró el agua. Acá está mi esposo. ¡Ya se va a pasar, baby! ¡Ay, carajo! Ah, voy a ponerle la lona. Porque ya tenía escarbado bastante. Te pongo la paraguas encima. ¡No, córrele, 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 córrele! Agüita, decías que agüita de qué es? ¡No, espanta... ¡Espantaflojos! Pues sí que nos espantó. Yo aquí ando con mi paraguas. ¡Bruébelo! Miren, gente hermosa. Todavía no acaba mi esposo. Con su proyecto. Ya terminó de hacer una ventana. Como pueden ver, ya le puso la tapadera. Y está súper honda. Y miren, así está. ¿Cuántos pies de hondo está la ventana, baby? Cinco. Cinco pies para abajo está la ventana. Pero, eso es el hondo que él escarba para poner el plástico y después la rellena de cemento. Primero el cemento y luego el plástico. ¿Cómo? Oh, primero el cemento y luego el plástico. Eso es lo hondo que mi esposo le escarba. ¿Cuánto le escarbaste? Siete pies. Siete pies de profundidad. Después le echa el cemento. Así un cemento. Y luego le pone este plástico que está allá atrás de él. Este. Ese plástico que está atrás de él. Y ese cuadrado que está ahí es donde va a poner la ventana. Que va al basement. ¡Viejitos! ¡Viejitos! Pero le salió este problemón que se encontró con esta rocota y no puede quitarla. O sea, no haya cómo sacarla porque está súper pesada. Entonces lo que está haciendo es hacer el hoyo de la piedra más para abajo para meterla para abajo en vez de sacarla porque está súper grande y súper pesadísima. ¿Verdad? ¿Que sí? Miren. Miren el piedro. No, no, no. Y como les comenté, pues así va a quedar la otra ventanota igual que aquella. Y ya nada más se tendrá que cortar el cemento de la pared. Se tendría que cortar. ¿Cuánto te estás ahorrando ahí, corto? ¿Cuánto te estás ahorrando en las ventanas? Cobran 3,000 por ventana. Ok, fíjense. Cobran 3,000 por ventana. ¿Van a ser 3? ¿Cómo la ven? 9. Se está ahorrando 9. Y pues como él ahorita está aquí en casita, está aprovechando en hacer esto. ¿Qué, mi amor? Ese era el plan de hacer el hoyo hondo y soltarla para abajo para que no le estorbe. Miren. Ya la metió la piedra con el martillo ese. La quebró poquito. Sí, le está agregando agua. Yo no sé para qué, pero bueno. Para que baje la tierra. Para que baje la tierra. Pero ahí están ya los cinco pies. ¿Ya? Miren nada más. Qué hoyote se mira ahí. Ya terminó, ya tapó la piedra como les había comentado. La piedra ya se fue. Ahora lo que está haciendo es poner el papel para que no entre el agua. Y pues esta es la otra parte que echó de cemento. Ya hizo desde allá. Toda la esquina. Ya hizo todo esto. Ya hizo ese cemento. ¿Dónde voy a poner la silla? Ahí está el gas. Ahí es donde va a poner la otra ventana. Y ahí está el otro cemento. Para que no se meta el agua para abajo. Baby. Se me cayó. El niño me aventó una carta y mira. Y es importante. ¿Me la das por favor? Gracias. ¡What's up! Te agarra en cámara lenta. Yo se me iba a caer este hombre. Y yo te me ibas a caer. Y todo por no meter las manos. El medio de la tierra. No te vas a caer, papá, atrás, ¿eh? Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ahí va, ahí por la... Ahí, uno, ahí. Más para arriba. Más para arriba. Más adentro. Le da miedo caerse. Cuidado. Baby, no lo vas a aventar para atrás, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Levanta el medio para este lado. No se van a caer. No están saliendo sus caras. No están saliendo sus caras. No están saliendo sus caras. No se van a caer. ¿No lo van a agarrar? Mira, risa vente por este lado para que lo agarres Porque Carlos se le va a caer Mira, sueltamelo Ya lo suelto Oh, that looks cool Looks like you're playing hideout Y ya nada más, él lo tiene que acomodar ¿Qué tienes que hacerle, baby? Anivelarlo, ¿verdad? Lo tiene que anivelar, tiene que ponerle más... No sé qué le va a poner Vente, quítate o que te caes Ok, ya Oye, esa es la mina Este papel se lo va a poner alrededor de la ventana Así es como va Y baja para acá Miren, ahí ya atornilló los tornillos a la pared No sé si captan Se encantan a mirar Miren, ahí ya los puto Y ahí ya nomás los grampa Y los atornilló Y los aprieta Es fácil, se ve fácil Pero es difícil, créanme Yo lo he visto aquí como trabaja Ahorita que la atornille Va a poner el plástico ese alrededor de la ventana Aquí ya realizó una Nada más que la tiene cerrada Ahorita todavía no la voy a abrir Porque tiene tierra Después se me quede para abajo Aquí va a emparejar todo bien Toda esta tierra va a ponerla en su sitio Va a emparejar Toda esta tierra Va a meterla en los hoyos Y queda limpio Otra vez Que mi amor Bueno, y miren aquí ya terminó Ya está terminando el proyecto Gracias a Dios Como les comenté Estos eran los planes de mi esposo Y lo logró Solito, solito trabajo aquí Y miren, quedaron perfectas Aquí va a pagar más de 9 mil dólares En hacer estas cosas Y todavía está emparejando Todavía le falta un poquito de tierra Pero ya es mínima Y bueno Ha quedado perfecto Wow, casi se fue toda la tierra ¿Verdad? Casi se fue toda Y miren que bien quedó Wow, baby Love you Sí Estoy La verdad estoy orgullosa de ti Que sabes hacer todo Todo, todo No hay nada que no sepas hacer Ay No, en serio Miren que bien va a quedar ¿Le vas a emparejar más arriba O así va a quedar ya? No, le voy a echar de la tierra roja ¿De la tierra roja? De la tierra negra Tierra negra Le vas a echar de la tierra negra ¿Y esa qué es? Esta es play Esa la vas a ver ¿Dónde la vas a meter? Esa Oh Ok Bueno gente bella Entonces hasta aquí llegó este vlog Gracias por acompañarnos Y bueno Nos miramos en un próximo vlog Bye 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 Gracias.